¿Te ha pasado que queda contigo pero no se compromete? ¿No parece interesado o interesada pero de repente te vuelve a hablar y quedáis? ¿Lleváis una relación donde él o ella va y viene según le da la gana? ¿Por qué se comportan así estas personas? Y lo más importante, ¿cómo lo solucionamos? Para poder saber qué hacer y cómo actuar es imprescindible que entiendas exactamente por qué hacen eso contigo ¿Sabes por qué lo hacen? Porque no saben lo que quieren contigo Bueno, sí lo saben, saben que no quieren lo que quieren y saben que quieren lo que no quieren Contradictorio, ¿verdad? Pues piensa que es así exactamente como se siente la persona que se aleja y luego regresa Por eso actúa de forma tan contradictoria Pero vamos a profundizar más para que entendamos lo que realmente pasa en el cerebro de una persona que se aleja y luego regresa Hoy en día se fomenta el hago lo que quiero y el libertinaje absoluto sin pedir explicaciones Así que si te promete amor y a la siguiente semana te ignora Lo hará porque está aceptado tanto para él o ella como para ti Esa persona porque hace lo que quiere contigo sin represalias y tú porque con tal de seguir viéndole Estás aceptando y permitiéndole actuar así Y cuando se van es porque por puro capricho humano tan posmodernista y actual de hoy en día Las personas ya no se ven como seres humanos sino como objetos de placer Te voy a contar una historia Hace años estaba con un amigo y me preguntaba delante de sus padres que si otra chica me gustaba más que si la dejaría por mi pareja A lo que su madre exclamó ¿Pero qué piensas? ¿Que esto es un coche o qué? Las personas no son coches, no se pueden cambiar así como así Y él se reía y afirmaba positivamente que sí se puede Y desde luego era un pensamiento algo aislado hace 15 años Pero hoy en día es la realidad que se vive El valor del compromiso y entender que el amor es mucho más No se contempla, se lleva a cabo el egoísmo más absoluto Así que si están quedando contigo y alguien les habla por Instagram Pueden conversar algo y sentir la suficiente ilusión como para intentar conocer más a esa persona O directamente pensar Es que si salgo a rombear pues puedo tener experiencias nuevas Y ahí es cuando se van ¿Pero qué pasa? Que esto es un sube y baja Una cosa es la emoción de lo nuevo Y lo que me depara la soltería Y la otra la realidad Y la realidad no es tan bonita Y nadie le espera como tú Para él o ella eres un bien escaso Que siempre está ahí Así que cuando hace sus coqueteos y tonterías Y ve que nadie le da lo que tú Sino que juegan con él o ella Cuando se da cuenta que también es un segundón para otra persona Entonces es cuando vuelve en busca de tu seguridad Y así es como ocurre exactamente Que absolutamente nadie se engañe Nadie se aleja para estar solo y pensar Pero es que nadie Se aleja para fantasear Tener citas o hacer todo tipo de pendejadas Y esto te tiene que quedar claro Teníamos un cliente que su novia se iba a discotecas Todos los fines de semana con sus amigas Y él bien inocente Luego durante la semana le hablaba poco según si había ligado o no con otro Él esto obviamente no lo sabía Pero me lo confirmó durante el coax Aunque obviamente yo ya lo daba por supuesto Que tenía citas con otros y se veía con otros Pero a él le sorprendió ¿Pero qué piensas que hace alguien cuando se aleja? ¿Que conversa sobre Jesucristo y se va al tercer mundo a salvar niños pobres? No, lo hacen precisamente para pendejear Y que no quieras admitirlo o te autoengañes Creyéndote excusas baratas como Estoy ocupado o estoy mal conmigo mismo Diciéndote estas tonterías, creyéndotelas Solo te engañas a ti Puedes decidir lo que quieras Seguir intentándolo con esa persona o no Pero nunca lo hagas porque necesitas engañarte Para no ver la realidad Porque eso es lo peor Tomes la decisión que tomes Que se base en la verdad Y no en mentiras Como te decía antes Tú eres un valor seguro Lo que le das tú no se lo da nadie más Porque es difícil Así que siempre vuelve a ti En busca de seguridad Y todo esto que te estoy contando Va relacionado con la forma de amar Que tenemos hoy en día Y ahí está precisamente la clave de todo Y de cómo le vas a dar la vuelta a esto Así que escucha bien Y sigue todos los consejos Paso a paso que te diré Porque literalmente cambiarás tu futuro Con esa persona ¿Cómo se ama hoy en día? La verdad es que hoy en día No se ama en absoluto Si se amara No estaríamos en la época De divorcios más alta de la historia De la promiscuidad más absoluta Engaños, infidelidades Récord de menores no nacidos Parejas inestables Con amigos con derecho Amigos con lavavajillas Y demás terminología Que se han inventado Solo para encontrar nuevas formas De andar de pendejos Hoy en día De hecho La persona más rara que existe Es una persona normal Y monógama Y esto es así ¿Qué busca la gente? El placer Puro y duro Como si fuera una droga Y no hablamos de placer sexual Sino de sentimientos De montaña rusa emocional De sentirte genial Y al día siguiente miserable De pensar que tienes a esa persona Pero se aleja Y esperas que vuelva Para poder sentir Ese subidón de nuevo En pocas palabras Se busca de forma constante E infinita Lo que he nombrado tantas veces En mi canal Como el efecto Disney El efecto Disney Es la emoción que sientes Cuando estás conociendo a alguien Que te gusta Y que no sabes qué pasará Sientes ese cosquilleo Y la emoción increíble De me gusta Y en verdad Le estaría gustando también Todas esas sensaciones Del principio La primera vez Que te acuestas con esa persona La emoción es muy intensa Es algo absolutamente Único E irrepetible Pues bien Hay muchas personas Que una vez pasa esta etapa Y les puede pasar rápido O muy rápido O más despacio Necesitan volver a sentir Ese subidón ¿Por qué? Tenemos tanto contacto Con otras personas En redes sociales Y tanta permisividad Que en cuanto a alguien Le abre Y le guste mínimamente Se dará cuenta Que puede sentir algo Y lo que más estila Hoy en día No es piensa con la cabeza Sino sigue tus emociones Que ellas Pues si eso Ya sabe Lo que te conviene Así que Él o ella Se dejará llevar Por todas Aquellas personas Que crea Que le pueden llegar A hacer Sentir mariposas En el estómago Porque tú Ya no se las produces Ya La ha sentido Contigo Estas mariposas Ya te tiene Ese momento Pasó El cerebro Es adicto Y un auténtico Yonki De las mariposas En el estómago En estas personas Que son actualmente Un 60 70 80% Incluso De la población Porque esto Es una moda Muy extendido Es raro De hecho Que conozcas a alguien Seas muy bueno O transparente Y te acepten O sea Esto actualmente Es muy difícil Conseguirlo Y ahí está La clave Precisamente Para solucionar Todo esto Primero te diré Lo que hago yo Y luego Lo que seguramente Querrás hacer tú Pero primero Si necesitas Que te digamos Con más detalle O te ayudemos En tu caso Para darle la vuelta De forma totalmente Efectiva Y personalizada Recuerda que Nos puedes contratar Nuestro asesoramiento Inverdaderaseduccion.com En el apartado Coach Digamos Lo que yo hago Lo que yo hago A tomar por el saco Al mínimo Vacile Así Me aseguro De estar con Personas maduras Que me tienen Un amor incondicional Y no por temporadas ¿Cuesta más Encontrar una pareja así? Sí Pero te aseguro Que lo que yo tengo Actualmente Con mi pareja Es algo tan Absolutamente Puro Y auténtico Que es imposible Que por muy bien Que lo hagas Llegues a ese nivel Con un adicto De las mariposas En el estómago Mi consejo Es que Vale la pena Que puede ir mal También Pero vale la pena Lo segundo Que puedes hacer Que sí que hará Que esa persona Sienta Constantemente Esas mariposas En el estómago Contigo Y que seguramente Lo vas a preferir Es Sé Un auténtico Cabrón o cabrona Con esa persona Es Así No hay otra forma Si quieres ser tú mismo Sincero Y expresar lo que sientes No te vayas Con adictos A las mariposas Porque Eso No Es posible Con ellos Pero Si empiezas A pasar de ellos A salir con otras personas A infravalorarles A estar del estilo No te hablo en tres semanas Y luego no paro De insistir en quedar Para luego Volver a hacer Lo que me da la gana Indudablemente Esa persona Acabará Loca Y atraída Por ti Porque entras En lo que se llama Mariposas En el estómago Permanentes Que se consigue Puteándoles Que es Básicamente Cuando no le das Lo suficiente Para que se sienta Seguro contigo Pero tampoco Te alejas Demasiado Como para que se Destruya La relación Así que Si esa persona Siente Que estás Por encima De ella Que controlas La situación Que tu vida Es más importante Que la suya Y si está En la más Absoluta Oscuridad Sobre lo que Realmente Sientes Por ella Esa persona Será Literalmente Tuya De hecho Piensa Que actualmente Tú estás Así de enganchado Enganchada Porque esa persona Te está Haciendo Esto Si vas inteligente Y hazlo tú Es que ¿Acaso te trata bien? No ¿Acaso es una relación A como era La de tus abuelos Que llevan 50 años Juntos? No Pero mira Ahí sigues Viendo vídeos Preocupada Con ataques De ansiedad Porque ¿Cuántos vídeos Has visto Por alguien Que no te importaba Y que eras Totalmente Indiferente Pero que esa persona Comía de la palma De tu mano? No ves vídeos Para eso Ves vídeos Para conseguir A quien te ignora Así que Si te conviertes En un maestro De estos juegos Prácticamente Cualquier persona Será Tuya Y en realidad No es tan difícil Conseguirlo Pero hay que tener Disciplina Un buen control emocional Y saber bien Cómo afectar A sus emociones Más de lo que Él o ella Afecta A las tuyas Y si te dijera Que esto se puede hacer Perfectamente Mejor E incluso De una forma Más sana Y poderosa Para conectar A un nivel De conexión emocional Más auténtico Y profundo Se puede Con mi audio curso De más de 8 horas De cómo recuperar A tu ex Que te enseño Todo esto Paso a paso Y mejor Y cosas que aquí No enseño Lo puedes comprar En verdaderasucción.com En el apartado Audios Espero que te haya Encantado el vídeo Suscríbete Solamente Si te ha gustado Si no No te suscribas Y no olvides Que ser el mejor No es una opción Es Tu obligación Continuar De una opción No te suscribas De una opción Que